En enero de 2013 leí una noticia en la que hablaban sobre unas fotografías que se estaban subastando, eran más de mil fotografías. Se descubrió en ese momento que las había realizado un tal Frances Bosch y empecé a documentarme un poco sobre el tema. Entonces ahí descubrí realmente la historia de Frances Bosch, el fotógrafo de Mauthausen. Encontramos un filón de historia impresionante. Como más encontrábamos, más grandes nos hacía la historia. Mejor era el personaje, mejor era el ambiente. Le planteamos esta historia a Mar, la historia de Frances Bosch y se enamoró de la historia. Y se enamoró. Este script es una historia sobre un verdadero héroe. Dentro de todos estos 7.000 españoles que estuvieron dentro de Mauthausen, hay la historia de este fotógrafo, Frances Bosch. Un tipo que se da cuenta de lo que está sucediendo ahí y decide robar esos negativos y plantear una fuga para contar al mundo lo que está sucediendo ahí. Bueno, nos pareció una historia increíble, impresionante y que merecía ser contada. Como he visto en fotografía, los guiones que verdaderamente te apasionan y que quieres atraparlos. El guión realmente era muy inspirador. Y estoy disfrutando mucho cómo todo el mundo quiere contar esta historia, de cómo se emocionan a la hora de hablar de la película, cómo están dejando todo su talento en cada plano, porque la gente tiene que saber de esta historia. Tenemos una consigna muy clara, que es que por encima del dato, aunque es muy importante el dato, está el espíritu o la esencia de los personajes. Había un reto muy importante, que es el tema de la responsabilidad. Cuando te enfrentas a un tema como el holocausto, un material tan sensible, implica una deuda, una deuda moral con lo que sucedió, con las víctimas. De plantear una peli histórica, pero también que es un thriller. Es maravilloso, me parece que hay un guión fantástico. Hay un guión muy mítico, toda esta historia dentro del holocausto y dentro de lo terrible que es. Es que está muy bien escrita la película. Tiene esa tensión, ese tempo. Frances Bosch es un personaje impresionante, un personaje un poco en la tradición del pícaro española. Es decir, es el típico pícaro descarado. Una voluntad y unas ganas de libertad y de contar las barbaridades tan tapadas como las tenían los alemanes. Ese hombre debía haber tenido grandes, grandes, héroes, para hacer lo que había hecho. Nos interesaba sobre todo los grises de ese personaje. No es el típico héroe. Entrar en nuestra película es alguien que está en una jaula dorada, que es el laboratorio fotográfico. Es un sitio donde ve el campo a través del filtro de las fotografías que llegan. Es un honor y un privilegio poder estar rodando esto. La verdad, una historia tan necesaria. Habla de la vida, del amor, de la amistad y de la muerte. Pero todo ello lo toca desde un sitio fresco. Que los hechos históricos en bruto ni cuentan ni emocionan. Al ser un pícaro, una de sus cualidades básicas es que es un mentiroso o algo mentiroso. Entonces, si teníamos a vos contando la historia, pues alguna mentirigía podría decir.